Bueno pues, esta mañana hace un cielo muy azul, hay un cielo bastante azul, el sol no pica tan fuerte como hace un mes y hoy la verdad que hace auténtico fresco, pero fresco, hoy se está bastante fresco, lo que pasa que lo que pasa es que están por ahí muchísimos ciclistas, los caminos son muy estrechos, van con su super bici y si te descuidas te llevan para adelante, hace años se podía pasear por aquí tranquilamente, no existía el ciclismo, por lo menos el ciclismo de montaña en esta zona el camino es muy estrecho, es un camino de toda la vida, que la gente de aquí, del pueblo, llevamos caminando, o sea, dándonos paseos por este camino pues, yo desde hace 50 años, me paseaba por estos caminos, ahora ya no puedo, tengo que ir atravesando montes, caminos que no son realmente caminos por la bicicleta, ahora también está la veda de caza abierta, están los cazadores pegando tiros, están los ciclistas pasando tienen que pasarle los tiros por la cabeza, porque yo me he ido huyendo, porque pasaban los tiros de escopeta cerca de mí y es que como no hay conejos, bueno, jabalíes sí hay muchos, pero ahora los jabalíes están acostados durmiendo están en su tiempo, duermen en cuevas y debajo de pino, y debajo en la montaña, en zonas altas ahí es difícil los cazadores, porque hay muchas liagas con espinas y entonces, aparte de los cazadores, no están preparados para los jabalíes en esta zona aquí hay muchísimos, hay miles, y están haciendo estragos en la agricultura y hay mucha gente fastidiada de accidentes, tanto de moto como de coche hay bastante gente fastidiada uno de un vecino mío se jubiló, era guardia jurado en la refinería a consecuencia de las lesiones que tuvo con el accidente con un jabalí y el hombre se ha jubilado, tiene todos los huesos se rompió bastante huesos con el accidente bueno, al tema que voy, esta mañana he visto el Tissot Gentleman de 975 euros y el Hamilton Cacifield de 1165 euros que han salido estos modelos nuevos nuevos modelos nuevas versiones con una subida sustancial porque decían los foreros era un foro de relojes decían los foreros que el año pasado o hace dos años estaban en 500 y algo de euros bueno, total, que han subido el doble de precios, justo el doble han hecho como el F91 que lo podías comprar en 10 euros y ahora está casi en 20 ha subido el doble lo que pasa es que, claro yo digo una cosa no es el doble no es lo mismo el doble de 10 euros que el doble de 500 se hace un poco más cuesta arriba y entonces yo pienso pienso aunque ahora estoy muy quemado porque llevo tres meses que no me estoy comprando ninguno de mis queridos relojes casi hoy la verdad que estoy un poco quemadillo estoy esperando que salga el GD350 estoy esperando porque mira que se pasa mal cuando cuando la mujer llega el paquete y tú estás tan contento con tu reloj porque estás contento te ha costado una fuerza encontrar tu reloj a un precio bueno has ahorrado dinero lo has buscado en el mejor sitio posible al mejor precio posible estás contento con tu nuevo reloj porque vas a poder disfrutar de ese caso que tanto te guste y has soñado durante tantos años y que por fin ha salido ese modelo o lo has conseguido y y esta mañana me he reído porque cuando cuando recibí el WS 1600 que bueno ya sabemos todo el precio el precio no sé 40 euros fueron menos de 40 euros eso me costó menos de 40 euros bueno pongamos 40 euros mi mujer cuando lo vio dice eso 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 te ha costado 40 euros eso vale 40 euros es un relojazo si lo miramos bien yo no sé si utilizar todos los timers que lleva el lío de timers el lío de vueltas el lío el crono comienza la hora y resulta que te crees que el crono ya está la hora y el crono comienza realmente bueno yo tanto me lío con el A1300 que es el mismo como como con el WS 1600 me hago un bifostio cuando lo manejo y es de los pocos relojes que tienes que ver tutoriales en youtube y leerte los papeles porque tiene una complejidad el Casio S ahí donde se ve que parece tan poca cosa pero eso eso te ha costado 40 euros y entonces a mí me gustaría ser coleccionista de Hamilton y de Tissot y recibir mi Hamilton Kaki Field nuevo último modelo 1165 euros y coger coger ese dinero y comprármelo tan alegremente entonces que cuando diga eso 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 te ha costado porque el de 37 milímetros también creo que han sacado otro de 40 eso ya no lo recuerdo pero bueno han sacado dos medidas la 37 y no sé si la 40 o la 42 41 bueno eso ya no no lo recuerdo porque no soy experto y pues no soy experto en Casio voy a ser experto en marcas que no sean Casio entonces que dijera con razón que dijera con razón esas tres agujas y ese fechador a las tres sin lupa con ese numerico ahí pequeñico marcando el día el día 23 que dijera eso eso te ha costado 1.165 euros y son relojes baratos Hamilton y Dissot son relojes de entrada pues sí prácticamente de entrada ya se han quedado de entrada pero ya no digo nada de los de Squatch que esos son verdaderamente de entrada sobre todo la edición que han sacado de los de los de Omega la edición de todos los planetas o sea están en 300 y algo 360 y bueno no sé el precio eran al principio 350 255 luego lo subieron 10 o 15 euros y ahora los nuevos Black Pine de Squatch sobre 500 500 algo o 600 tampoco recuerdo bien el precio pero vamos que son de biocerámica son de plástico a ver plástico ahora todo ahora en la en todos no sé si en todos los países ocurría lo mío pero sobre todo en España ya se emplean palabras que quedan muy bien mucha gente no sabe lo que significan oye pero quedan también desaceleración desaceleración en la economía no sé hay muchísimas palabras ahora no las recuerdo porque estoy he ido andando por la montaña estoy hecho mixto estoy la verdad que estoy bastante fatigado pero esto no es un audio esto es una simple reflexión de cómo me he reído al ver esos precios y los foreros decían que el año pasado o el anterior costaban la mitad sobre 500 500 y algo y ahora ya los tienen 1165 euros y casi 1000 el tisor Gentleman Gentleman entonces también algunas veces cuando Casio decimos que Casio ha subido los precios Casio ha subido los precios pero pero por desgracia están quedando muy pocos Casio Collection ya son los Casio Vintage Fashion como los llamo yo los carboneros pero bueno ya sabemos que son de exceptuando el A1000 y el A1100 que son de metal ya sabemos que son resinas cromadas la calidad pues deja mucho que desear se hacen se hacen picadillos enseguida se arañan se pican se descascadillan pero bueno yo lo estoy viendo porque me quedan que comprar tres modelos que me gustan el A161 el otro el rectangular no recuerdo el A500 el rectangular el de los diamantes aunque es de mujer me gustaría me gustaría tenerlo como una anécdota y como una curiosidad porque el el plexigre negro es precioso los diamantes me sobran pero bueno vienen es que ese lo he visto en 33 euros lo he visto por 33 euros puesto en casa puesto en casa 33 euros yo creo que un precio aceptable ya sabemos los tipos de relojes que son no nos vamos a engañar pero bueno yo creo que tienen un precio acorde a lo que te están dando el A1100 por ejemplo ya lo estoy viendo en 100 110 euros es de acero cepillado pulido acero cepillado o sea no es de no es de metal metal cromado como también lleva como por ejemplo el A1000 que parece tiene la pinta de que es cromado bueno con un PVD con muchos colorines ya lo están sacando pero los primeros las primeras las primeras presiones yo no sé yo no la he pillado es que la verdad que yo no he profundizado mucho sobre el A1100 el A1100 sí que me gusta estoy viendo más vídeos un acero así pulido no es cepillado no es un acero pulido pulido así un acero es un acero cepillado como el modelo original y tiene una pinta excelente es como yo no sé pero los precios no están subidos a la parra como y en cambio se critica Casio por los precios cuando te están yo creo que vale cada vale realmente lo que te están ofreciendo los Casio que si yo veo que yo veo que el precio es que hoy no puedo ni hablar bien pero la verdad estoy bastante estoy fatigado estoy cansado voy a caminar y estoy reventado ya sabemos que Casio que no aparece el precio no sé los Moon Master los MRG los MTG yo siempre lo digo la gama alta de Gisod la gama alta de Edifice la gama alta de Pro Trek quizás que tengan precios un poco subidos a lo que estamos acostumbrados en Casio pero son relojes que realmente que realmente puede ser que si valgan lo que te están ofreciendo aunque estén un poco inflados en comparación con lo que teníamos hace dos o tres años en esos mismos en los modelos anteriores porque no yo que sé yo yo veo mal camino en Casio en lo que siempre comento pero los precios son realmente buenos si ahora por ejemplo te compras cualquier de los que quedan o de restos de estas te compras cualquier W ahí le tienes 30 euros 30 30 y tantos 40 euros entonces yo creo que ya nadie te ofrece eso los chinos pero un reloj chino de 10 euros pero es que eso no vale nada cualquier Esquimay cualquier Esquimay cualquier Sanda cualquier Esmael que 10 euros 9 9 dólares 10 12 dólares pero es que eso la calidad se ve no sé esto es lo que quería decir que los suizos vemos bien esos precios y en Casio no lo vemos bien no lo sé una reflexión esto no es un audio bueno pues voy a continuar caminando conmigo conmigo